Regálele un fuerte aplauso a la Virgen María, a nuestra Madre, y seguimos danzando y alabando al Señor, a ver esas palmas, hey, 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 hey. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Que viva! ¡Que viva la Reina del Cielo! ¡Que viva! Lo dice. Me voy a enseñar a servir como Cristo, la voy a cuidar como Juana Cuilo. Me la llevo a mi casa porque es un regalo de Dios, me la llevo a mi casa porque es un mandato de Dios. Me la llevo a mi casa porque es un regalo de Dios, me la llevo a mi casa porque es un mandato de amor. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Con los ángeles y María! ¡Avoro en la iglesia! ¡A Jesús y María! ¡Cantemos toda la iglesia! Quiero predicar de la Virgen María, quiero predicar del amor que ella tiene, quiero anunciar que ella siempre me cuida. La voy a cuidar como Juana Cuilo. Me la llevo a mi casa porque es un regalo de Dios, me la llevo a mi casa porque es un mandato de Dios. Me la llevo a mi casa porque es un mandato de Dios, me la llevo a mi casa porque es un mandato de amor. ¡A ver estas palmas! ¡Eh! 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 ¡Y a la cuenta de tres un grito que se escuche! ¡Vamos a ver! ¡Un, dos, tres! ¡Más o menos! ¡Solo aquí vamos a ver! ¡Un, dos, tres! ¡Gloria a Dios! ¡Avoro en la iglesia! ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Que viva! ¡Con los ángeles y María! ¡Avoro en la iglesia! ¡Y lo vamos a declarar! María siempre me acompaña, me cuida y me guía en mi caminar. María es mi madre, del cielo que viva, tu suelo es la madre de Dios. ¡María! ¡María! ¡Mi madre! ¡María! ¡Reina del mundo! ¡María! ¡Auxilio mío! ¡María! ¡Espejo de amor! ¡María! ¡Mi madre amada! ¡María! ¡Madre admirada! ¡María! ¡Como una estrella! ¡María! ¡Mi madre es! María siempre me acompaña, siempre me acompaña, me cuida y me guía en mi caminar. María es mi madre, del cielo que viva, tu suelo es la madre de Dios. ¡María! 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 ¡Mi madre! ¡María! ¡Reina del mundo! ¡María! ¡Auxilio mío! ¡María! ¡Espejo de amor! ¡María! ¡Mi madre amada! ¡María! ¡Madre admirada! ¡María! ¡Como una estrella! ¡María! ¡Es mi madre bella! ¡Con los ángeles! ¡Con los ángeles! ¡María! ¡Adoro la democracia! ¡A ver esas palmas, pueblo de Dios! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva la Reina del Cielo! ¡Que viva! ¡Con los ángeles y María! ¡Adoro la democracia! ¡Fuerte el aplauso a nuestra madre! ¡Fuerte el aplauso a nuestra madre!